AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO Bienvenidos, aquí estamos comenzando el último programa de la semana, por suerte con un sol y una temperatura más que agradable. Nicolás, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos, Eduardo, claro que sí, cargado de energía con este sol. También bienvenido a Buenceló, se pega todo el equipo de TDC Noticias, ya está listo para compartir la información en la Mesa del Sur Santa Fecino. Mirá que bien esto, ¿no? Ese detalle es para que usted nos acompañe con una hora de información y para que sepa lo que tenemos, presentamos los títulos. El Consejo Deliberante atraviesa un debate interesante, el Ejecutivo ha vetado la posibilidad de hacer una cocina, una sala de elaboración en el Galpón del Pueblo. Veremos cómo sigue esto, la palabra de los protagonistas. Ramiro Hernández, el Presidente Comunal de Villada, nos cuenta la difícil situación que atraviesa Villada, impactado por la crisis en Firmat y en Chabás. Tanto Basal y como Ricedal golpean también la economía de este pueblo vecino. Darío Macioli, Secretario de Venado Tuerto, nos cuenta al respecto de esta iniciativa. 14 productos económicos para la canasta básica de los venadenses. En distintos comercios, esta iniciativa de parte del municipio. Firmat tiene técnico, Hugo Miraglia vuelve al Club Firmate. Fue presentado y ya es el nuevo técnico que tiene el equipo rojo para la Asociación Venadense. La artista plástica Natacha Walker presentó su muestra, ya habíamos contado del adelanto la semana anterior aquí. Ahora les mostramos qué es lo que se vio en esta apertura que se dio el sábado, pero que sigue durante dos semanas en la ciudad de Firmat. Y Marcela Arrieta brilló en el Hotel Posta de Juárez con una banda de músicos en vivo, con un show a la altura de lo que le conocemos. Y también con el ballet Diquela estaremos reviviendo esos momentos. El Consejo Deliberante atraviesa un interesante debate tras la negativa, tras el veto que ha hecho el Ejecutivo Municipal de la posibilidad de tener instalada en el Galpón del Pueblo una cocina para que se pueda trabajar en los eventos. En realidad es una sala de elaboración. El término por ahí parece mucho más amplio. El Ejecutivo no estuvo de acuerdo con ese término, o por lo menos con los considerandos que elevó el Consejo Deliberante. En cambio, el Consejo Deliberante se manifestó unánimemente a favor de esta idea, sobre todo para enriquecer, para mejorar la calidad de los eventos y de quienes vengan a trabajar al Galpón del Pueblo en pleno centro de la ciudad. Primero dialogamos con el Presidente del Consejo, con Danilo Garciera. Es el Presidente del Consejo, también es hombre del oficialismo, casi lo veía. En la última sesión se había aprobado por unanimidad el proyecto para crear una cocina o en realidad una sala de elaboración para que todos los gastronómicos y eventos que se realicen a través de que sabemos que acá pasan las escuelas, con sus fiestas de graduaciones, instituciones que pasan con distintos eventos, puedan tener un lugar adecuado como para la manipulación de alimentos. Obviamente, el Ejecutivo entendió que la palabra de sala de elaboración es muy amplia, entonces se entiende que tiene que ser mayor presupuesto porque cree que es para fabricación. Bueno, hoy lo hemos discutido en la mañana, donde nosotros le ratificábamos que íbamos a volver a acompañar el voto para llevar adelante este proyecto y de que siempre somos los que vamos a luchar para que la salud pública en la ciudad, más como Estado municipal, que tenga que dar el puntapié inicial para que las cosas se hagan bien. ¿Se llama la atención por ahí esta decisión de la Intendencia? Discutir dinero cuando en realidad hay que discutir salud también y comodidades para las instituciones. Sí, yo creo que se interpretó que, bueno, con esta palabra que yo sigo discutiéndola también, que esta mañana también lo discutí, yo el hecho de ya poner sobre una mesa y empezar a crear cosas, para mí es una elaboración. O sea, pero bueno, queda sujeto a que después nosotros tengamos una reunión, como lo hemos comentado en la sesión, para enriquecer esta ordenanza y agregarle, si podemos, más cosas para que todos los que pasen por este lugar tengan las condiciones adecuadas. Sabemos que hay muchos eventos que pasan por este galpón y que, bueno, vemos que a veces los servicios que llegan, miran el cielo a ver si no llueve para poder asar o tener que cocinar con hornos adentro del galpón, que también no deja de ser un peligro porque estamos metiendo garrafas y estamos metiendo un montón de cosas. ¿Cómo nació este proyecto? ¿De quién es? Bueno, esto yo creo que viene hace muchos años, ya lo ha manejado el concejal Quevedo, y bueno, se ha puesto nuevamente en agenda y bueno, le hemos dado el tratamiento y lo hemos discutido, hemos coincidido y bueno, se ha aprobado por unanimidad. Creo que acá no hay discusión, la salud pública es lo que hay que estar, tiene que estar... Primando. Sí, primando. Y bueno, todo lo que uno pueda mejorar, aparte del proyecto, no habla ni de tiempo, ni de plazo, ni de partidas, de dónde se va a sacar, digo. Entonces tenemos que ponernos a trabajar en conjunto, creo que es una muy buena mirada ante la sociedad, que hemos puesto un tema en discusión y que lo hemos aprobado por unanimidad, donde esto lo hace muy bien a todos y que se puede trabajar en conjunto en cuanto a un montón de cosas, ¿no es cierto?, que son importantes para la ciudad. Está claro, y sobre todo quienes trabajan en instituciones y en servicios gastronómicos saben de la necesidad de trabajar en mejores condiciones en el galpón del pueblo, un lugar que se alquila y que vendría bárbara esta situación, más allá del nombre elaboración en sí, una cocina con las normas y sobre todo por el tema higiene en estos lugares. Ahora, quien va a hablar sobre este tema que se ha planteado en el Consejo, es alguien también del oficialismo, pero con presencia en el Consejo, la concejal Marta Ripoll, es quien da su opinión sobre este tema. El Ejecutivo no estaba de acuerdo en el sentido de que entendía de que el proyecto de ordenanza que nosotros hicimos y aprobamos, no estaban clarificados los conceptos en relación a qué entendíamos cuando hablábamos de una sala de elaboración de alimentos. Suena como algo para ser chacinado, por ejemplo. Exactamente. Entonces, como ellos entendieron de que esto no estaba tan definido, incluso no estaba muy clarificado el lugar tampoco, por eso es que hacen este veto, que lo hacen de manera total. Entonces, eso por ahí a nosotros no nos permite esta posibilidad de decir, bueno, si ustedes no entienden o no supimos nosotros explicarlo, bueno, hagámoslo. Entonces, por eso es que la totalidad y por inonimidad de nosotros, los concejales del Frente Progresista, nos sumamos al rechazo de esta observación. Pero siempre y cuando, y así fue como de alguna manera lo acordamos en comisión con los concejales, en el sentido de pensar que vamos a hacer próximamente un nuevo proyecto para que justamente a esta ordenanza incorporarle todas las definiciones que el Ejecutivo nos estaba solicitando. O sea, que la idea sería que este sea un proyecto de ordenanza inicial que después le iremos agregando, le iremos profundizando, ampliando en la medida de que tengamos reuniones con la gente de la cabina sanitaria, que tengamos reuniones con las personas que están todo el tiempo en el galpón del pueblo, incluso aquellos que producen alimentos. El tema de la manipulación de alimentos y algo con lo que se trabaja también en la ciudad de Firmad y teniendo en cuenta lo que ha sucedido en otros pueblos de alrededor, por ahí la inversión que puede tener el Ejecutivo es, bueno, las partidas pueden ser grandes, el presupuesto grande y ahí habrá parado un poco más la mirada. Claro, se entendió como que esto de sala de elaboración entendía cuestiones que tenían mucho más que ver con un gasto, como vos decís, faraónico. Cuando uno mira a uno es necesario porque además se utiliza para dar de comer en el galpón. Sí, y además pensar qué es lo que se hace en el galpón, porque en el galpón no se elabora empanada, no se elabora en chorizos, sino lo que se hace es, se asa, se limpia. Prepara la ensalada. Entonces, por eso nosotros los concejales entendíamos que había que de alguna manera mejorar para ese servicio puntualmente. Entonces, bueno, por eso es que nosotros acompañamos también este rechazo de la observación, pero siempre pensando en que teníamos un segundo momento para poder seguir trabajando en esto y en el mejoramiento de este lugar que es como un lugar central para nuestra ciudad y para la comunidad, por no solamente las cuestiones que se han hecho ahí en relación al alimento, a la alimentación, sino incluso pensar también en el mejoramiento de otras. Sí, como por ejemplo la posibilidad de trabajar más cómodo. Exactamente, así que en referencia a los parrilleros, porque los días de lluvia... Y hablamos de los servicios gastronómicos, que son a los que se hace referencia. ¿Pensá que el Ejecutivo va a replantear a partir de esto algunas cuestiones? Sí, sí, yo creo que sí, nosotros integramos el gobierno, esto hemos tenido posibilidad de discutirlo, nosotros somos escuchados en el gabinete, o sea que esto ya lo hemos estado discutiendo y lo vamos discutiendo o intercambiando y lo vamos a seguir haciendo. Interesante saber esto porque ya avanza más allá de la observación y el veto que ha hecho el intendente Leonel Maximino y también hay que poner en el centro de la discusión algo que seguramente puede haber marcado esa opinión adversa que es que pertenece a la empresa de ferrocarriles. El tema también es todo lo que se ha utilizado el galpón aquí y el fruto que puede dar haciéndose esta cocina. Será un tema que ya el Consejo por lo menos ha dado un panorama claro. Pero nosotros queremos panorama claro en deportes porque está preparado el señor que trae toda la información en este caso de fútbol, Wences Cepeda, bienvenido. Gracias, Cedordo. Buen día para vos, para Nico, para todo el equipo. Bueno, hay que decir que se viene un fin de semana cargado de mucho fútbol, con partidos muy importantes, con ligas que van a comenzar su segunda rueda. Así que vamos a pintar un fin de semana que se viene con mucho fútbol. Independiente recibe a Arteaga. Recordemos, el partido de ida lo ganó Arteaga. Dos goles contra uno como local. Por lo tanto, el coreano, el último bicampeón de la Liga Interprovincial de Fútbol, está obligado a ganar por un gol para forzar los tiros del punto del penal. Pero Arteaga, con empatar o ganar, será el semifinalista de la Liga. ¿Dónde saldrá el otro semifinalista? Entre Deportivo y Centenario. Van a jugar en San José de la Esquina. El primero con este gol lo ganó Deportivo. Uno a cero. Por lo tanto, Centenario, el de San José de la Esquina, está obligadísimo a ganar por la mínima para forzar los penales. Si mete más de un gol, estará pasando y jugará las semifinales de la Liga Interprovincial de Fútbol. Ni hablar que el Deportivo, con empatar o con ganar, le alcanzará para jugar la finalísima. En la Liga Casitense de Fútbol, el campeón fue Belgrano de Arequito, que ganó con este gol de Marino y que ahora comenzará su segunda rueda. Nada más ni nada menos que frente al bicampeón, frente al Atlético Pujato. El comienzo de la segunda rueda tiene un partidazo del grano y el Atlético Pujato jugarán en Arequito el próximo día domingo en el arranque de la segunda ronda que le dará otro campeón. Si repite Belgrano, en la Liga Benadense hay un partido tremendo. Esportivo Rivadavia, que viene de ganar como visitante con estos dos goles, va a recibir, ¿sabe a quién? Atlético Lortondo, el único puntero del campeonato que quiere revancha. Recordemos, en el arranque de la Liga Benadense, Esportivo Rivadavia fue a Lortondo y le metió seis goles. Por lo tanto, Atlético ahora quiere la revancha, quiere ser el único puntero del campeonato. Recordemos que si gana la rueda, pasará directamente a jugar a semifinales. Y Giacopetti, el autor de este gol, seguramente querrá estar en lo más alto de la tabla de goleadores de la Liga Benadense de Fútbol. Y por último, en la Liga Deportiva del Sur, argentino que viene dulce, viene de golear al Firmat Fútbol Club. En el partido de la fecha, visita al otro puntero del campeonato, estamos hablando de Independiente de Vigan. Los dos equipos arrancaron con el pie derecho, tienen puntaje perfecto, tienen nueve puntos cada uno y se enfrentan en Vigan el próximo día domingo. El otro partido interesante es el que van a jugar. Carreras y los han de Sena y Corta. Y Riva Davida recibe a Blanco y Negro en Peirano. Y el Firmat Fútbol Club que quiere levantar cabeza, va a estar recibiendo a Sporting de Vigan desde las cuatro de la tarde en Santa Fe. Y mitra, el equipo de Escampino, que se quiere recuperar rápido de lo sucedido en el Félix Oriola, va a estar recibiendo a Sporting con varias bajas. El equipo de Firmat, pero harán las veces de local el próximo día domingo a las cuatro de la tarde. Gracias, Wense. Y si usted está preparando alguna recepción con amigos, puede tener los mejores fiambres en su mesa, porque en el local de calle Córdoba de la ciudad de Firmat se elaboran embutidos y fiambres de óptima calidad que llevan la marca Beltrán. ¿Cómo se hace esto? A partir de materias primas seleccionadas, con procesos y recetas tradicionales, se obtienen productos con el típico sabor casero, como aquellos fiambres que elaboraban nuestros abuelos. Con el rótulo, con la marca, con la calidad, con la higiene, con todo lo que tiene que tener, producimos chorizo puro de cerdo, chorizo criollo, morcilla dulce, morcilla salada, queso de cerdo, entre otros, y los fiambres que le proponemos llevarse en San Martín, en calle Córdoba, o también, por supuesto, en primero de mayo, en las tres sucursales de Beltrán, pero recuerde que se elaboran allí, en el local de calle Córdoba. La realidad económica de la región tiene sus diferentes matices. Cada distrito tiene sus particularidades, algunos más vinculados a la actividad industrial, otros a la ruralidad. En el caso de Villada, el impacto de las localidades aledañas en su economía, en la boca del presidente comunal, Ramiro Hernández. Nosotros también dependemos mucho de firmar también por Basali, hay muchas personas de aquí que trabajan en Basali, también en otras empresas, pero bueno, Basali es la más grande, y también de Chabaza, hay gente que trabaja en la sojera. Así que bueno, digamos, a medida que eso se vaya resolviendo, la cuestión va funcionando un poco. Obviamente cuando Basali estuvo más complicado, obviamente que nos preocupamos. Ahora parece que hay una cuestión, digamos, de que parece que quiere salir un poco más adelante. Y bueno, nosotros acá, tratando con los comercios, y bueno, la pequeña mano de obra que se puede emplear acá, tratar de que eso se sostenga. Ahí está. Esta información de cada distrito, de cómo impacta en la economía, la podés consultar día a día, segundo a segundo, incluso en www.tsonline.com.ar. Y con la aplicación ni te cuento. La aplicación que se descarga de forma gratuita y sencilla, escribiendo TDC Online en Google Play o en Apple Store, son las tiendas disponibles para dispositivos móviles, una aplicación que en tu celular o en tu tablet te va a informar con notificaciones sobre cada novedad que haya en la región. Y qué linda fotografía la que veíamos de Melincuega ahí en la página de tsonline.com.ar. Vamos a hacer la primer pausa y más deporte, y más información de cultura, de política, y también vamos a tener una entrevista en vivo al regreso de la pausa. Así es. Y bien Acocito, secretaria de Cultura de nuestra ciudad, de Firmat, estará en el próximo bloque, analizaremos no solamente lo que está subiendo, sino también la fiesta del Día del Niño. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Lo que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado. ¿Todavía no te vacunaste contra la hepatitis B? La hepatitis B es una enfermedad grave que afecta directamente al hígado. Es de transmisión sanguínea y sexual y su grado de contagio es muy alto. Por eso, todos debemos estar vacunados. Acércate a cualquiera de los efectores públicos de la provincia y realiza de manera gratuita las tres dosis del tratamiento. No te olvides. Entre todos, podemos disminuir y prevenir sus efectos. Provincia de Santa Fe. Hogar. Dulce hogar en Petenati Hogar. Diez cuotas sin interés. Veinticinco por ciento de descuento pago contado. O diez por ciento de descuento por pago con todas las tarjetas en muebles y colchones. En Petenati Hogar. Todo es más fácil. Doce, trece y catorce de agosto en Firmat. Provincia de Santa Fe. El caballo criollo en acción. Viernes doce. Tradicional peña a las veintiuna horas. Es de Santiago del Estero llegan. Orellana Luca. Sábado trece. Es de Córdoba llega la consagración de Cosquín y Jesús María dos mil quince. La Callejera. Domingo catorce. Desde Rosario. Monchito Merlo. Entrada libre y gratuita. Durante los tres días de venta de porción de asado con ensalada y pan. Reservas al cero tres cuatro seis cinco quince cuarenta y tres cuarenta y seis cero siete. O en La Carpa. Decimosegunda fiesta del rodeo. Doce, trece y catorce de agosto en Firmat. El caballo criollo en acción. Tenés derechos. Tenés respuestas. Para evitar situaciones de violencia la Municipalidad de Firmat pone a tu disposición un grupo de especialistas que pueden ayudarte. Secretaría de Salud y Promoción Comunitaria. Centro Tres. Boulevard Colón y Tiro Federal. Equipo de Urgencias Subjetivas. Espacio de Escucha. Centro de Salud Ramón Carrillo. Sala Asistencial de Barrio Fredrickson. Consultorios Jurídicos Gratuitos. Sala Asistencial de Barrio Fredrickson. Centro de Salud Ramón Carrillo. Municipalidad de Firmat. Intendente Leónel Maximino. Pensamos en todos. Cuando tenés una gran tarjeta, tenés grandes descuentos, excelentes promociones y financiación de hasta 12 cuotas fijas. tarjeta APLA, tan grande, que es perfecta para tu bolsillo. Comunicate al 0810 777 8484 o al 03465 421000. Visítanos en Buenos Aires 1202. Firmat. El establecimiento La Placeta abrió su propia carnicería en el local de calle La Madrid 1136 de Firmat para brindarte la mejor calidad en carne de campo. En La Placeta elaboramos nuestros propios productos, chacinados, hamburguesas y milanesas. Volvé al verdadero sabor de la carne. Facebook. Establecimiento La Placeta. Teléfono 3465 53 3346. La Placeta. Carne de campo. Calidad. Todos los días. Modernizá tu living cambiando tus sillones. Ingresá en www.rglivingdesign.com.ar y elegí la variante que buscás. Seguinos en Facebook. RGLiving Design. O llamanos al teléfono 03465 154 1773. Carreras. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Fierromec Firmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C. Metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T. Doble T. Redondos y cuadrados. Macizos. Macizos. Laminados y trasfilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito. Dirección. Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465 423 170. E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat. 12, 54, 22 grados de la temperatura en la ciudad de Firmat. En el sur de la provincia de Santa Fe. En un viernes que tendrá un gran evento en la ciudad de Firmat. Así es. Esta noche habrá kickboxing en el Hotel Posta de Juárez. Y tenemos para todos los televidentes, como siempre, estamos regalones. Entonces, si llamás al 421-988, participás por el sorteo. Dos. Dos entradas. Recordemos que son peleas profesionales. No estamos hablando de amateurismo. La velada tendrá varias peleas profesionales de muy buena jerarquía. Con muy buenos peleadores que estarán subiendo al RIN en el Hotel Posta de Juárez. Que, la verdad, tiene una amplitud para hacer eventos de todas las características. Y en este caso será el evento deportivo. Dos entradas, entonces, que llamen ya. Así es. 03465 421-988. No hay excusa. Hay cosas para hacer y para ver este fin de semana en Firmat. Y también habrá para el lunes, porque se vendrá el festejo del Día del Niño. Y por eso recibimos a la Secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Firmat, Silvina Cosito. ¿Cómo estás, Silvina? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y preparadas para vivir lo que para los chicos es un día lleno de expectativas y de ansiedad. Así es. Así es. A la culminación del rodeo, el lunes feriado, vamos a estar con los festejos del Día del Niño. En donde, bueno, se han sumado distintas instituciones a este festejo. Y vamos a estar con la propuesta, como siempre, en conjunto de la Subsecretaría de Cultura con el Área de Aprendizaje y Deporte. Que siempre tiene sus juegos este año renovados. Han diseñado nuevos juegos que vamos a estar estrenando este lunes en el Día del Niño. Juegos que ocupan casi todo el playón del ferrocarril. Y, bueno, también va a estar la propuesta de Rotarac. Los jóvenes de Rotarac van a estar con los chicos haciendo barriletes y haciendo una barrileteada. Y con juegos típicos de una kermés. Va a estar un grupo de spinning que se llama La Luna en Bicicleta, ofreciéndonos un espectáculo en el escenario del playón. Y también va a estar nuestro elenco de teatro que ha estrenado director y que han debutado el 9 de julio. Van a estar con Juegos Payasos interviniendo con los chicos. Todo esto con un cierre musical infantil, con un show que llega desde Rosario que se llama Las Aventuras Musicales de Seba y Juli. Que hacen temas musicales infantiles y temas de Topa y Muni. Que va a ser el cierre de la tarde. El elenco municipal de firmada es una iniciativa también novedosa. Está Diego Josami al frente de eso. Va a estar, como contás vos, poniendo algo ahí para compartir, ¿no? ¿Cómo sería? Así es, ellos la verdad que tienen, digamos, poca trayectoria porque se ha sumado mucha gente nueva. Pero han, bueno, se han sumado a los eventos municipales muy bien, muy rápidamente. Han hecho una intervención en el acto del 9 de julio, que ha sido muy bien comentada. Y están ahora, bueno, trabajando el tema del clown. Y, bueno, y están haciendo, digamos, estos juegos payasos que proponen para poder intervenir con los chicos y estar, digamos, en interacción con todos los chicos que visiten el playón. A los que los invitamos a que se acerquen con su familia, con sus padres, con la reposera, con el mate. Para poder trabajar esto de estar en familia, de reforzar los vínculos y de tener una tarde distinta festejando el Día del Niño en firmada. Está claro que el Día del Niño tiene una fecha comercial ineludible, los chicos también saben de eso. Pero por ahí siempre lo que queda dando vueltas y no se refuerza, y eso está bueno que lo pueda protagonizar la cultura, es el tema de los derechos. La cultura tiene herramientas, digo, la actuación, la música, el clown tiene herramientas para trabajar ese tema de la identidad, del derecho a la educación. Algo que por ahí no se refuerza el Día del Niño, queda como dando vueltas y se lo come el comercio. Justamente de eso se trata. Nosotros vamos a estar también con eso, con los talleres barriales, mostrando lo que hacen, pintando también allí en este espacio. Y la murga de los talleres barriales que este año suma, hasta ahora venía el barrio Centenario con su murga, el barrio La Patria con su murga. Se sumó el barrio Carlos Casado y los tres grupos de chicos van a conformar una murga que va a recorrer también en un determinado momento el playón y va a concluir su actuación en el escenario del playón. Así que también están sumados justamente desde estos derechos, como vos bien decías, que se trabajan desde los talleres barriales. Y lo bueno también es tomar un espacio público, que es un poco lo que me parece que hay que refrescar permanentemente, que es de todos. Y un espacio de integración, ¿no? Como es el playón donde la mayoría de los barrios de firmar se encuentran en ese punto, que es un punto sin duda estratégico para pensar una ciudad inclusiva de todos. Y como decía así, desde lo público y también por eso el elenco lo destacaba, porque es lo que siempre se demanda, que los elencos municipales estén abiertos para la comunidad en lo público y en los actos donde estamos todos, ¿no? De hecho, esa es la idea, digamos, que los elencos vayan teniendo distintos lugares en donde puedan presentarse en los distintos eventos municipales. Y bueno, el elenco de teatro se ha sumado este año a dos eventos muy importantes, como fueron el Bicentenario y el Día del Niño, que es muy de la cuestión teatral y de la expresión. Por suerte va a acompañar el tiempo, el pronóstico del tiempo, después lo resuelvemos, pero de lo que venimos viendo va a estar bárbaro, hasta con una muy agradable temperatura. Sí, por suerte sí, de todas maneras, si llegara a cambiar el pronóstico, vamos a estar en el interior del galpón, no se va a suspender por lluvia, con alguna propuesta cambiada, pero sí vamos a llevarlo a cabo en el interior del galpón del pueblo. La agenda continúa, el 17 de agosto se conmemora una fecha muy importante, el fallecimiento de San Martín. ¿Dónde va a ser y cómo va a ser el festejo de parte de la municipalidad? El recuerdo, en realidad, más que el festejo, es la celebración de lo que fue la vida de San Martín. Así es, conmemorando los 166 años del fallecimiento del general San Martín. Los actos siempre los realiza la municipalidad conjuntamente con una escuela, en este caso es el turno de la escuela 1285, Roque Basali, y vamos a estar a las 14.30, como es el horario habitual de este acto, en la Plaza Rivadavia, frente al busto de San Martín, llevándolo a cabo con la preparación de esta escuela y con el apoyo de la municipalidad. El mismo día, miércoles 17, 14.30, en Plaza Rivadavia. Y bueno, continuamos en un agosto muy cargado, que tiene la celebración de la Pachamama, así que iré viniendo, que tiene el Día del Folclore, que lo ha tomado la Academia de Cos de mi Tierra desde hace un par de años, que tiene el cumpleaños de Firmat, que el 30 de agosto va a tener su acto, es un día martes, va a ser el acto a las 19 horas, y el 4 de septiembre, el domingo siguiente, van a ser los festejos. Va a haber espectáculos locales, va a haber un show gastronómico, esa es la idea, de estar en el playón desde las 10 de la mañana aproximadamente, con distintas comidas que nos han conformado como firmatenses, como argentinos, poder mostrar esto, y se suma también la Maratón de la Ciudad de Firmat, que también tiene lugar ese día, un evento deportivo, un evento gastronómico, y shows durante la tarde para festejar el cumpleaños de Firmat. Gracias, Silvina. Gracias a ustedes. Y hablando de cultura, hay que contar algo que sucedió, y en realidad vamos a poner imágenes de lo que dejó el espectáculo, muy buen espectáculo, de Marcela Arrieta en la Ciudad de Firmat, acompañada de tremendos músicos, de Pablo Cándido y Maxi Gou, ahí lo vemos a Maxi Gou en percusión, véalo en el programa que grabamos en La Ruta, el artista es un solo tremendo, y Pablo Cándido, que ya acompañan a Marcela desde hace tiempo. Pero también llegó desde Rosario, Rocío Freijanes, que es quien cantó, quien está allí, con sus palmas, marcando el ritmo del tablao. Lleno total, y esto también habla a las claras de la propuesta del Hotel Puesta de Juárez, y nosotros queremos felicitarlo. Y el Diquela, el ballet que creó, y que entre otras cosas nos fue contando cómo nació, y hablaron en La Ruta del Artista, Marcela nos fue dejando detalles de cómo llegó al Diquela, y cómo trabaja desde hace tiempo en la cultura firmatense. Una riqueza artística y cultural realmente muy grande, del flamenco, porque uno no sabe ya cómo describirlo. Danza, música, arte escenográfica, mucho todo se cruza en un escenario que realmente da cuenta de las raíces, también de la inmigración argentina, de España, y también de la hibridación cultural, de lo que es la cultura andaluza. El flamenco es esa expresión de la unión de varias culturas en las expresiones artísticas y culturales. Realmente es un lujo que en firmar se puedan hacer estas cosas. Juan Ayala fue quien acompañó y quien está ahí en pantalla bailando con Marcela, maestro, bailarín, que también llegó desde Rosario, hombre que estuvo también en algún momento instalado en España tratando de sacar lo más nutritivo del flamenco. La verdad, era una propuesta que ya se presentaba como los habituales espectáculos que presenta en la ciudad de Firmat Marcela Rieta, cuidados en todos los detalles. En este caso era la primera vez de llevar el tablado allí y con música en vivo. Un espectáculo que terminó con esos aplausos y con muy buenas críticas y esa voz de Rocío Freijanes, que si quiere la ve en la ruta del artista, porque allí canta también en vivo para nosotros en este programa especial que hicimos, trasladando el tablado al estudio de Danza Marcela Rieta, un poco sintéticamente lo que era este show, no con las luces, no con la indumentaria y el vestuario, pero sí con la idea y con la esencia. Se podrá ver pronto en la ruta del artista. Se está viendo esta semana. Bien. Ya empezó a rodar el martes y lo tendrán dos semanas viendo y así podrán ver la calidad musical y la voz de Rocío, que es, por supuesto, maravillosa. Y, por supuesto, también a Marcela y a Juan Asiara, quienes han bailado. Está huense. Así es. Tiene información. Adelante, señor Cepeda. Vamos a compartir la palabra de Hugo Miraglia, que es el nuevo técnico que tiene el Firmat Fútbol Club. Vuelve después de haber dirigido alguna temporada de Firmat. Bueno, va a volver, va a ser el técnico de la Benadense y quizás, si el rojo decide ingresar en algún otro torneo, también será Hugo Miraglia. Lo escuchamos. La verdad que sí, ¿viste? Es porque es una institución para mí, un club muy importante y yo cuando estuve la pasé muy bien, en todo sentido, deportivamente. Y, nada, siempre queda la puerta abierta, sobre todo cuando te van bien las cosas. Así que, bueno, creo que es un momento bárbaro. Y, bueno, nada, estoy bien, estoy cómodo y estoy contento. ¿Qué hablaste con los dirigentes? ¿Cuál va a ser el objetivo para este año? Bueno, inicialmente es tratar de ir armando un proyecto nuevo y paralelamente los dirigentes van a estar trabajando para ver si se puede armar un grupo de trabajo para jugar el torneo provincial de acuerdo a lo que pase, que está todo medio trabado, lo que es Liga Federal y Provincial está medio trabado, pero, bueno, llegado el momento y quieren estar organizados para ver si se puede participar en ese torneo. La personal venís, Daurón de la Benadense, una Benadense que está en alza, ¿no? Sí, ha crecido en los últimos años, en los últimos torneos, los clubes están apostando, invirtiendo y trabajando duro en este torneo y creo que se ha jerarquizado, está bien y ojalá que siga así porque, bueno, esto va a ayudar a que los jugadores nuestros crezcan y después nos podamos nutrir para los distintos eventos, distintas categorías, poder tener equipos competitivos con jugadores de la asociación, está bueno. Estás armando el plantel, ya tenés algunos confirmados. Sí, confirmado Gaby Hospital, vamos a hablar de los mayores, ¿no? Gonzalo Maggio, Mariano Tagliotti. ¿Juan Cruz sea tu ayudante? ¿Tiene que ver también que esté con las formativas? Sí, la idea, bueno, yo, bueno, Juan Cruz cuando estuve, lo tuve en el cuerpo técnico, en aquel cuerpo técnico del TNA y, bueno, creo que es el momento también de que él se sume, esté más cerca, sobre todo porque está como entrenador de una de las tiras, así que está bueno que Juan Cruz esté conmigo y, aparte, bueno, a mí me gusta su forma de trabajar. A Juan Cruz, a Aramburga, hay que sumarle un preparador físico que está buscando firmate y que seguramente la semana que viene se va a unir al cuerpo técnico que tiene el equipo rojo para lo que queda del 2016. Muchísimas gracias, Wense, y si Wense tiene algún amigo para recibir, como Gerardo Jiménez, un amigo que puede ir a comer una picada, yo tengo la mejor de las observaciones y consejos para hacerles. A las 13 y 8 les cuento que en Supermercado Beltrán, en el local de calle Gordo de la ciudad de Firmat, se elaboran embutidos y fiambres de óptima calidad que llevan la marca Beltrán, el rótulo Beltrán. ¿Cómo se hace esto? A partir de materias primas seleccionadas que tienen un proceso, una receta tradicional que tiene aquel famoso gusto del típico sabor casero. Producimos salamín picado grueso, queso de cerdo, salamín picado fino, salamín con queso, salame de milán, jamón crudo, bondiola, panceta, lomito de cerdo, productos que se pueden adquirir en cualquiera de los tres supermercados de la ciudad de Firmat, pero también en Viganía y en el Corte, que se elaboran en calle Córdoba. Los que ya pueden descorchar son los ganadores del kickboxing para esta noche. Enrique Mayotto y Nahuel Rosales son los ganadores de las entradas para esta noche para ver Hotel Fight, título argentino de K1 profesional. Todas peleas profesionales, además del título argentino, ¿dónde puede pasar a retirarlo? Lo pasa a retirar por TDC, por nuestro canal, TDC, el camino comúnmente conocido como camino... Que baja de rega. Que baja de rega de la 4GNC, enfrente, cruzando la ruta 93. A mano derecha. A mano derecha. Casi 300 metros, hay un cartel azul en la ruta que dice a 300 metros TDC. Pausa, ya venimos con el ingeniero Julián Cipollón y tiene para contarnos varias datos interesantes y además análisis para hacer y algo más. Además información de Venado Tuerto y la muestra de Natacha Boker, artista firmatense, tan querida y en ascenso, cada vez más reconocida por todos. Ya venimos. ¿Todavía no te vacunaste contra la hepatitis B? La hepatitis B es una enfermedad grave que afecta directamente al hígado. Es de transmisión sanguínea y sexual y su grado de contagio es muy alto. Por eso, todos debemos estar vacunados. Acercate a cualquiera de los efectores públicos de la provincia y realiza de manera gratuita las tres dosis del tratamiento. No te olvides. Entre todos, podemos disminuir y prevenir sus efectos. Provincia de Santa Fe 12, 13 y 14 de agosto en Firmat, Provincia de Santa Fe. El caballo criollo en acción. Viernes 12, tradicional peña a las 21 horas. Es de Santiago del Estero llegan Orellana Luca. Sábado 13, es de Córdoba llega la consagración de Cosquín y Jesús María 2015. La Callejera. Domingo 14, desde Rosario, Monchito Merlo. Entrada libre y gratuita. Durante los tres días de venta de porción de asado con ensalada y pan. Reservas al 03465 1543 4607. O en La Carpa. Décimo Segunda Fiesta del Rodeo. 12, 13 y 14 de agosto en Firmat. El caballo criollo en acción. Tenés derechos. Tenés respuestas. Para evitar situaciones de violencia, la Municipalidad de Firmat pone a tu disposición un grupo de especialistas que pueden ayudarte. Secretaría de Salud y Promoción Comunitaria. Centro 3. Boulevard Colón y Tiro Federal. Equipo de Urgencias Subjetivas. Espacio de Escucha. Centro de Salud Ramón Carrillo. Sala Asistencial de Barrio Fredrickson. Consultorios Jurídicos Gratuitos. Sala Asistencial de Barrio Fredrickson. Centro de Salud Ramón Carrillo. Municipalidad de Firmat. Intendente Leónel Maximino. Pensamos en todos. Cuando tenés una gran tarjeta, tenés grandes descuentos, excelentes promociones y financiación de hasta 12 cuotas fijas. Tarjeta APLA. Tan grande, que es perfecta para tu bolsillo. Comunicate al 0810-777-8484 o al 03465-421000. Visítanos en Buenos Aires 1202. Firmat. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. En Melín Quienespa, mejoramos tu calidad de vida. Incorporamos el programa integral para la artrosis, que encabeza el reconocido médico traumatólogo, Juan Carlos Sosa. Con este exclusivo método personalizado e interdisciplinario, va a mejorar tu calidad de vida. La solución para tus problemas de artrosis está en Melín Quienespa. Comunicate al 03-465-420-362. www.spamelinquien.com.ar Facebook Melín Quienespa. Visítanos en Sarmiento 1157. Firmat Santa Fe. El establecimiento La Placeta abrió su propia carnicería en el local de Calle La Madrid 1136 de Firmat, para brindarte la mejor calidad en carne de campo. En La Placeta elaboramos nuestros propios productos, chacinados, hamburguesas y milanesas. Volvé al verdadero sabor de la carne. Facebook Establecimiento La Placeta. Teléfono 3465-53-3346. La Placeta. Carne de campo. Calidad todos los días. Fierro Mec Firmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C. Metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T. Doble T. Redondos y cuadrados. Macizos. Laminados y trasfilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito. Dirección. Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. E-mail. Fierromeca.arnet.com.ar Firmat. Pinturería Sur. Representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido. Ideal para todo tipo de superficies. Inalterables y de gran poder cubritivo. En látex. La línea Latinex. Resistente al lavado. Antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams. Plavicón. Petrilac. Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde. Domingos y feriados, mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas. Listas para usar. Pinturería Sur. Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat. Santa Fe. El 12 de agosto a las 21 horas en Firmat Hotel Fai. En el salón de eventos del Posta de Juárez. Cara a cara. Dentro de la jaula. Seis combates. Pelea de fondo por el título argentino de K1 Profesional. de la XFC. Matías Adaro versus Víctor Cabrera. Conseguí tu lugar en Sarmiento 1111 de Firmat. También en www.mitickets.com.a o al 0810-777-8484. Aceptamos todas las tarjetas y con Apple a 3 cuotas sin interés. El viernes 12 de agosto en el Hotel Posta de Juárez. La acción también en tus planes. Ya lo vio usted instalado y preparado para traernos su tema. El ingeniero Julián Chipoloni está dispuesto para hablar y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Julián? Hola, ¿qué tal? Gracias Eduardo. Buen día a todos. Bueno, vamos a hablar sobre agricultura orgánica. Para eso primero vamos a ver una placa donde vemos un mapa de la superficie cultivada con este tipo de agricultura. Bueno, estos datos son del año 2006. En la actualidad no conseguí los datos por continente, por país, pero sí ha aumentado aproximadamente en un 20%. Vemos que en América del Norte, por ejemplo, la cantidad de hectáreas hechas con agricultura orgánica son 2.200.000. En América Latina, en América Hispana, de aproximadamente 6 millones de hectáreas. En Europa, 7 millones de hectáreas son las hechas con agricultura orgánica, esto en el año 2006, aclaramos. En Asia, 2.900.000 hectáreas. Y Oceanía, que es el continente con mayor cantidad de superficie hecha con este tipo de agricultura, 11.800.000 hectáreas. Bueno, África tenía en el año 2000 20.000 hectáreas, pasó a casi un millón en el 2006 y teníamos que en el año 2000 la cantidad de superficie cultivada era de 15 millones de hectáreas. En el año 2006, 30 millones de hectáreas y actualmente un 20% más. Estamos más o menos en unos 3.500.000, 3.600.000, perdón, 35, 36 millones de hectáreas. Ahora vamos a ver otra placa donde nos vamos a describir las ventajas de la agricultura orgánica. Bueno, como primer punto, promover la producción integral para el autoabastecimiento y para todo el mercado. Así también como para que todas las familias se puedan autoabastecer y enfrentar problemas económicos debido a conseguir este tipo de productos. Producir con conocimientos profundos de la naturaleza y respeto hacia ella para no aplicar productos sintéticos, o sea, nos estamos refiriendo a agroquímicos principalmente, que se usan principalmente en la agricultura extensiva. Y como tercer punto, trabajar con los recursos propios de la región y evitar los insumos externos desarrollando técnicas sencillas de fácil aplicación para todo tipo de productos. Tenemos que tener en cuenta también, y ahora vamos a ir viendo unas imágenes, de hacer la diferencia entre lo que es la agricultura orgánica y lo que es la agroecología. Por producción orgánica se entiende aquella producción o proceso productivo agropecuario o agroindustrial en el que no se utilizan determinadas sustancias que están proscriptas por un protocolo o por un reglamento determinado. Como dije anteriormente, lo vuelvo a repetir, el caso de los agroquímicos, o sea, de los productos sintéticos para combatir, por ejemplo, malezas o insectos perjudiciales. La agroecología es un planteo mucho más amplio, con una mirada integral del ecosistema. Por ejemplo, los productos orgánicos pueden ser a veces agroecológicos y a veces no. En cambio, los productos agroecológicos también a veces pueden ser orgánicos y a veces no. Por ejemplo, en un lote determinado estoy llevando adelante un producto orgánico y puede ser que no sea agroecológico porque el ambiente que rodea a ese lote no tiene nada que ver con la agroecología. O sea, tiene que haber una combinación entre el agricultor que hace el trabajo, el cultivo y todo lo científico que se utiliza para este. Bueno, y justamente respecto a combatir, en este caso vamos a ver principalmente los insectos perjudiciales, ¿cómo se utilizan, cómo se hace para combatirlos si no se usa agroquímicos? Bueno, se utilizan las plantas aromáticas. La ingeniera del INTA nos va a explicar en el video que vamos a ver ahora cómo se realiza esto. En esta huerta no se utilizan agroquímicos, solo se realizan controles de insectos mediante la utilización de aromáticas. Dentro de lo que es huerta, nosotros en esta huerta en particular no usamos agroquímicos, es una huerta orgánica o agroecológica se podría decir, entonces trabajamos con un conjunto de técnicas para controlar plagas. Una de esas, de las tantas técnicas que usamos, es implementar la utilización de aromáticas, la siembra de plantas aromáticas que nos ayuden a controlar las poblaciones de plagas o insectos dañinos para la huerta. Las plantas aromáticas tienen la función, muchas veces al tener olores muy fuertes, tienen la función de confundir a los insectos, entonces es más difícil atacar la producción de huerta que nosotros queremos conservar, eso nos ayudan a desorientar. Y otras veces sirven también como hospederos de insectos dañinos, entonces muchas veces los bichos prefieren irse a las aromáticas y no irse a los cultivos nuestros. Y en las aromáticas también, al estar a lo largo de todo el año, al ser perenne, muchas no se mueren en invierno, hay unas que sí, hay otras que no, entonces nos sirven también como refugio de los animales benéficos que nos ayudan a controlar justamente estas poblaciones de insectos dañinos. Bueno, en el micro de la semana que viene ya vamos a ir directamente a un lote y con un productor que realiza este tipo de producción, será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, como siempre, completo el informe de Julián. El día sábado en la casa de los Acuña de Nicolás se presentó la muestra Cielos, ya habíamos estado dialogando con Natacha Welker, la artista plástica, que no nació en Firmat, pero que está radicada hace ya unos años en Firmat. Láminas llenas de magia, así lo definía Natacha, con una técnica muy especial, porque trabajaba sobre láminas viejas, papeles viejos, inclusive papeles de diarios viejos, una técnica que le permite después trabajar arriba y pintar, y así se presentaba Cielos. Una técnica, digamos, que ella está incursionando en este momento, o por lo menos una nueva etapa. Los artistas tienen esto también, ¿no? Como tienen distintas etapas, uno puede identificar claramente la evolución o quizás cómo van cambiando su estilo. En este caso eligió la temática Cielos, como podemos ver ahí, la representación de diferentes ópticas del cielo, tanto del espacio, como lo que implica el cielo para cada una. Y en realidad también hablábamos mucho del otro en esta situación, de lo que ella nos contaba, digamos, en la semana, viviendo lo que se iba a dar, y que todavía sigue en la Casa de los Acuñas, porque la pueden recorrer con los alumnos de la escuela, pueden ir, cuando uno tenga un tiempito a la tarde, puede ingresar a la Casa de los Acuñas, en calle Belgrano, y darse un gusto. Esto fue el sábado, con 20 horas, el horario de inauguración, organizada por la gente de WM, oficiada por la Municipalidad de Firmata, allí estuvieron Polo y Mariana organizando, y Natacha, que después de un año lo que hizo fue trabajar de otra manera con otras técnicas para brindar una alternativa diferente a la hora de, bueno, sentirnos regocijados visualmente. Felicitaciones a Natacha, porque ya estamos invitados a visitarla. Y alineo, su esposo, el fotógrafo oficial de Natacha. Se puede visitar entonces la muestra en la Casa de los Acuñas. Pasamos ahora a Venado Tuerto, donde Darío Macioli, Secretario de Producción, Desarrollo e Innovación, nos cuenta esta iniciativa, a 14 productos económicos para la canasta básica, para la canasta justamente de los venadenses. Hemos presentado al Centro Comercial Industrial, como nucleador de un centro de almaceneros, o de ese tipo de actividad, una propuesta, que en realidad es la propuesta del compra accesible, la propuesta que se puso en marcha en otras ciudades y en otras localidades, específicamente hemos recabado con mucha información de Casilda. Y es una propuesta donde se pone de manifiesto de los pequeños almaceneros y las despensas, una canasta de 14 productos, todos productos de consumo popular, como pueden ser harina, fideos, azúcar, arroz, hierba, galletitas dulces, galletitas secas, distintos productos que forman esta canasta accesible, donde el almacenero pone a disposición esto, un valor de 149 pesos, y donde el municipio acompaña con lo que significa la logística, de poner esta bolsa de compra accesible etiquetada, de poder tener un mecanismo de difusión y de comunicación entre todos los vecinos de la ciudad. Y bueno, este marco permite y ha permitido, según las experiencias que se han replicado, que obviamente desde las dos puntas, desde el lado del que hoy está reducido su poder adquisitivo y no llega a comprar insumos básicos, como esta canasta básica de alimentos, y desde el lado del almacenero, que también ha visto reducido su clientela, con este mecanismo también buscando detrás de la canasta accesible, el consumidor busca y compra otro producto y vio incrementadas sus ventas, los almacenes y las despensas. ¿Hubo buena recepción por parte del centro comercial? También hubo que hacer un acuerdo con los distribuidores de alimentos, ¿verdad?, con la gran empresa distribuidora. Bueno, la verdad que hubo una buena recepción, en realidad nosotros no nos metemos con el distribuidor de alimentos, lo que le estamos pidiendo, ni le pedimos la marca, es que nos tienen que garantizar que pone de manifiesto el visible y accesible, y para que nosotros lo podamos informar y comunicar a través de los distintos medios, lo vamos a hacer con los medios de comunicación, lo vamos a incorporar dentro de la entrega de la boleta de impuestos municipales, cuáles son los comercios adheridos, por los cuales vamos a firmar un convenio. Y ellos, la verdad que han demostrado buena disposición, más sabiendo que también sus pares en otra ciudad, como en el caso de Casillas, lo pusieron en marcha, arrancaron con 5 comercios y hoy son más de 25 los que están adheridos a este programa. Siempre se saludan estas buenas ideas, ¿no? Compra Accesible es el nombre de este programa, ojalá que pueda mantenerse también, ¿no? Importante sostener la economía doméstica. Exactamente, y este programa se llama TDC Noticias, hace su última pausa y después volvemos ya con algunos detalles de lo que puede suceder el fin de semana en la región. Desde el mar hay piedad, Si vos no te mojas El color, el diseño y la tecnología se mezclan en un solo lugar Color Plus Pinturerías Te ofrecemos marcas de primera línea Como Alba, Revear, Colorín, Cetol y toda la línea industrial Alba Mix Color Plus Pinturerías A la calidad de nuestros productos La respaldan las mejores marcas Del servicio nos encargamos nosotros Visita nuestra tienda online Color Plus Pinturerías.com Hogar Dulce hogar en Petenati Hogar 10 cuotas sin interés 25% de descuento pago contado O 10% de descuento por pago con todas las tarjetas en muebles y colchones En Petenati Hogar Todo es más fácil AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos soldaduras y plasmas industriales Bluewell Conarco Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial Hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Boss DeWall Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas manuales Herramientas manuales Baco Irimo Celestal Y elegí la variante que buscás Seguinos en Facebook Vivo método personalizado e interdisciplinario va a mejorar tu calidad de vida La solución para tus problemas de artrosis está en Melin Kien Spa Comunicata al 03-465-420-362 www.spamelinkien.com.ar Facebook Melin Kien Spa Visitanos en Sarmiento 1157 Firmad Santa Fe Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe El diálogo transforma Pinturería Sur Representante oficial de productos Río Pint Los esmaltes sintéticos Tienen protector con convertidor de óxido Ideal para todo tipo de superficies Inalterables Y de gran poder cubritivo En látex La línea Latinex Resistente al lavado Antihongos e impermeabilizantes Productos Sherwin-Williams Plavicón Petrilac Galgo Brindamos un servicio adicional Abrimos sábados por la tarde Domingos y feriados, mediodía Entregamos todas las pinturas batidas Listas para usar Pinturería Sur Córdoba 159 BIS Teléfono 03-465-421-948 Firmad Santa Fe Atento Miguel Torres Este domingo Aprovechando también los que quieran el feriado Pueden bailar El Cuarteto Imperial El Grupo Imperio Las anticipadas están al 0-3-465-1544-9987 Buffet A beneficio del Salón Comunal Miguel Torres Atento Mirá, el tradicional Cuarteto Imperial Muy bien Atención Carreras La licencia de conducir Tiene una nueva etapa Una nueva charla De conciencia vial Será el próximo martes A las 19 horas También para los exámenes Psicofísicos Está también disponible La posibilidad de hacer la reserva Al 0-3-465-1544-0769 Para hacer la licencia de conducir En la localidad de Carreras Nos hemos pasado dos minutos Del horario de cierre de este programa Pero ya rápidamente Nos metemos en las placas Y además en lo que Por suerte va a tener un buen panorama Que es el tiempo para el fin de semana Presenta los resultados de La Quinela Agencia de Loterías Cash Pero vos, Rock Nacional Primera posibilidad El primero en la Quiniela Nacional El 5.420 En el segundo puesto 9.054 Tercero el 7.233 El cuarto lugar será para el 3.577 El quinto el 9.379 La Quiniela Provincia de Buenos Aires Tiene el primer puesto 5.777 El segundo el 2.334 En el tercer lugar 8.010 En el cuarto el 6.678 En el quinto lugar 9.594 Y ahora nos vamos a meter En la Quiniela Provincia de Santa Fe Mientras canta Vicentico Primer lugar para el 5.387 Segundo puesto 3.352 Tercero para el 401 El cuarto lugar 5.391 Y el quinto el 8.656 Cortesía de Agricultores Federados Argentinos Llega la cotización de cereales Con una soja en alza 4.170 pesos su cotización El maíz se mantuvo estable 2.400 pesos El girasol también estable En 5.400 pesos El trigo en baja 2.300 pesos Y el sorgo también en baja Sierra En 2.150 pesos Atención con el pronóstico del tiempo Precipitaciones Parcialmente nublado Y el miércoles una mínima de 6 Más baja Una máxima de 19 Parcialmente nublados No aparecen las lluvias Por la zona Quiero agradecer a Lucas Sosa Que es el hombre Que está produciendo todo Armando todo En la fiesta del rodeo Sonidista Además productor Que nos posibilitó La gran propuesta De poder esta noche Dialogar con Orellana Luca Que estarán sonando Que estarán sonando Aproximadamente Después de las 12 De la noche Pero vamos a tener Una posibilidad De tener un 95 minutos De entrevista Mano a mano Con Orellana Luca Para la ruta del artista Y después tomaremos Muestras en vivo Para llevarles Una ruta del artista Diferente Y además están Los Zambrano Esta noche abriendo Y Franco Massignani Que tiene dos músicos De la ciudad firmada Excelente Como Los Emiliano Hablamos de Gismondi Y Emiliano Zambrano Excelente Desde las 21 horas Ya se puede disfrutar La Peña del Rodeo La primera noche Viernes, sábado y domingo Será toda la fiesta nacional Y la callejera Grandes espectáculos Y además Los artistas de la región Y los pintores Y artesanos Tendrán y los escultores Su propuesta Vaya Son muy accesibles Recordemos Entrada libre y gratuita 20 pesos La silla para ver el espectáculo Nada más Ni por algún cumpleaños Algo que nos estemos olvidando Nada Buen fin de semana para todos Y a las 14 horas Estaremos ya En la Escuela Sarmiento Donde están Los Granaderos Que son Los Granaderos Que se jubilaron Sí, están retirados Pero siguen teniendo firme La memoria de San Martín Y lo que implica Los valores sanmartinianos Estaremos ahí cubriendo eso Hasta el próximo martes En este caso Que tenga un muy buen fin de semana Que es el protagonismo Que es el protagonismo Que es el protagonismo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.